Bien por Herrera de atrás, de frente saca Moreno, Chicharito que bien rebotó, la pilota va para Guardado, le va para Chicharito, mano a mano como Atem, si escapa es gol, se viene Chicharito, ahí está, pegale Chucky, no dudes, enganchó y está... ¡Gol! ¿De qué te la vas? ¿Quién te crees que sos? ¡Andate! ¿Quién te crees que sos? Lo que hizo este hombre es para que después haya quilombo todos los días. ¿Pero quién te crees que es este hombre? ¡Tata sucia! ¿Quién carajo te crees que sos? ¡Anda a cagar! Te venís a hacer porque haces un gol, negro cagón, ¿por qué no te vas y te dejás romper la pelota? ¡Quilombo, qué listo! La única y la más importante, la tarjeta de Don Amarama a la mitad. 10 puntos para el Canelo Álvarez, 8 puntos para James Elkirkland. ¡Un bárbaro primer gol! ¡El canelo! ¡El canelo! ¡El canelo! ¡Se está haciendo constantes! Eso es tener mucha categoría. Estos son los campeones, los tricampeones de la... ...de las bolas de CONCACAF, Liga Campeones. ...nutrida por River y por Hombre de Boca. Pitana conversa con los de la barrera. Insúa está parado cerca de Riquelme. ¡Atención! Boca tiene chances de empatar el partido, 22 minutos del segundo tiempo. ¡Atención! Se va a adelantar Riquelme. ¡Allá va el arco del riachuelo! ¡Se demora Román! Pitana le dice, déle, juegue. Riquelme va con el tiro libre. ¡Atención que ahí va! ¡Gol! 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 Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida.